Supongo que en los próximos 15 días, sí. Porque el puente, la parte estructural, ya está pronta. Pero al director de obra yo le pedí que lo dejara por lijito, ¿no? Y pintadito y con todos los arreglos de las barandas, en fin. Falta un trabajito de puesta al público porque hace dos años que estamos de obra ahí, ¿no? Son 15 días. Por eso son 10 días, 10, 12 días, seguramente ahí. Lo importante es que va a estar para la temporada, ¿no? Y va a estar con seguridad. Y vamos a controlar también que no haya paso de carga, porque eso fue el origen de todos los males, ¿no? En aquel momento. Por lo pronto ahora va a quedar algo muy importante que queda firme en la roca. La cimentación que se le hizo fue a la roca firme debajo del lecho del río. Y esto nos da certeza. O sea, no están más las lingas aquellas que dependíamos de ellas, que además se pudrieron y se soltaron. Y entonces eso fue lo que generó el gran lío. Menos mal que se salvó. Porque hubiera sido un desastre ecológico imponente, de verdad. No sé lo que hubiera sido. No sé lo que hubiera sido. No sé lo que hubiera sido. Yo, así lo que hubiera sido. Gracias por ver el video.